Dime quién eres, cómo pareciste Buena mi suerte, eres mi refugio hasta el final He estado esperándote en el sol Quizás no comprendas cómo soy Pero tenlo por seguro que no voy a fallar Porque tengo el corazón donde tú estás Todo mi corazón es para ti Todo mi corazón, mi amor, ya no hay nada que decir Música Dime si sientes cuánto te he querido No puedo perderte, eres mi refugio hasta el final He estado soñando con tu amor Sin ti ya no hay vida, no hay razón Pero tenlo por seguro que no voy a fallar Porque tengo el corazón donde tú estás Todo mi corazón es para ti Mi amor, te quiero tanto, te daría la vida por estar junto a ti Música Música Música